buenas aquí en este tutorial les voy a explicar a ustedes cómo ustedes pueden editar un vídeo con esta aplicación que se llama móvil maker que pertenece a windows microsoft pero microsoft en windows 10 la había eliminado y no sé por qué pero que yo la conseguí la instalé en mi computadora y llevo un tiempo usándola y quiero explicarle a mucha gente que no saben cómo usarla cómo ustedes pueden editar un vídeo ok en este tutorial yo les voy a explicar cómo editar un vídeo cómo importarlo cómo exportarlo cómo renderizarlo cómo añadir un intro al principio y un intro al final y cómo añadirle transiciones y un texto ok el primero que usted tenga la aplicación abierta vamos a ir aquí este aquí donde dice al vídeo añadir una foto o un vídeo damos un clic con el botón izquierdo y aquí pero yo voy a escoger práctico déjame escoger un vídeo déjame escoger este vídeo que está aquí izquierda derecha y aquí donde dice seleccionar entonces está el vídeo y entonces ahora le voy a añadir un intro al fin al final y un intro al principio ok primero que nada pues este vamos a ir aquí pero tendrá esta parte aquí donde dice crédito crédito aquí le damos un clic con el botón izquierdo y se añade este esta esta pantalla aquí entonces aquí que aquí le damos este si acaso ustedes no lo ven velado que ustedes le añaden esto y no ven el título tienen que dar un cría aquí ok y entonces poner la punta cartón cuando sale la manita ustedes ese palito con el botón izquierdo para que salga el texto entonces aquí le damos un clic y vamos a eliminar este texto que está aquí vamos a eliminarlo y yo voy a escribir un texto aquí que yo voy a escribir algo este ya ponen vídeo en pausa lo que yo escribo algo y vuelvo para atrás estamos aquí estamos de vuelta y entonces ahora déjame seguir terminando y aquí pongo donde dice poner música entonces lo voy hacia abajo entonces pongo de donde yo saco tengo pertenece a la música ok y entonces ahora me quiero que escribir este intro al final ok productor roberto román editor movie mike y música de youtube ok entonces quiero ponerlo un poquito más grande porque está muy pequeño pero vamos a ir aquí ustedes ven aquí donde este primero queda aquí en formato ok en formato vamos a ir aquí le damos un clic aquí yo quiero poner un poquito con un 48 48 entonces pongo la punta ratón aquí hacia la izquierda y aquí a la derecha entonces ahora pongo la punta ratón cuando sale la crucecita puedo moverlo ok entonces estamos por un poquito más pequeño ponerlo aquí en 36 aquí para que se vea ok y entonces ahora voy a ir aquí más o menos ahí ok ahí está bien entonces ahora voy a ir aquí ustedes ven una vez de esta efecto que está aquí yo le voy a añadir este que está aquí este de subir ok o si no ustedes pueden añadir este es que ustedes quieren añadirle lo ves yo le voy a añadir este que está aquí le añado este que está aquí este efecto ok entonces ahora déjame ir aquí otra vez quiero ir aquí para entonces ir aquí otra vez dice crédito crédito para añadir otro otra pantalla otro intro por al principio entonces pongo la punta ratón aquí pero todo todo izquierdo y los gastros lo como ustedes ven cuando sale esa línea ustedes ven esa línea ahí vengo los sueltos para que se acomode el intro aquí ustedes ven que el intro no se ve ok tenemos que ir aquí con un apuntado y poquito a poco muy moviendo hasta que salga entonces ahora aquí le doy un clic otro izquierdo y aquí voy a buscar todo esto que está aquí ok entonces poner lo que quiero poner al principio de la introducción ok este déjame ponerme en pausa porque nosotros hagamos la que quitamos de vuelta ya que yo escribí todo lo que yo quería poner al principio de la introducción del intro como esto que está aquí introducción editar para este momento de que buscar esto editar ok editar e importar exportar renderizar transición intro y texto de esto se basa el vídeo este que está aquí ok ustedes tienen que poner de qué se basa el vídeo que ustedes están editando ok entonces ahora quiero poner un poquito más grande porque está muy pequeño voy a ir aquí otra vez no se recuerda aquí en formato vamos a ir aquí otra vez hay un clic en 36 poquito más grande entonces ahora poco apuntado aquí y exacto esto aquí hacia la derecha ok entonces ahora pongo la punta ratón en cualquier en la línea en cualquier esta línea cuando salga la crucecita pero todo lo izquierdo y puedo moverla ok más o menos la pongo ahí entonces ahora voy aquí en el vídeo aquí le doy un clic de botón izquierdo al principio del vídeo para que este palito negro se acomode aquí al principio entonces aquí voy a ir aquí donde dice animación y animación quiero darle esta transición esta que está aquí pero ustedes pueden escoger muchísimas ustedes hay muchísimos para escoger ok te pueden darle las que ustedes quieran ok y si van aquí salen muchos más todavía ok pero lo que a mí lo que me gusta es esta está está aquí le dio un clic entonces ya se acomodo aquí lo ves ok entonces ahora voy aquí a el link la la introducción del final le doy un clic para añadir la misma transición ok entonces vamos aquí otra vez al adentro del principio vamos a ir aquí para decir terminado ok entonces ahora vamos a ir aquí al vídeo al vídeo le doy un clic pongo la punta ratón aquí sale la manita pero botón izquierdo para mover ese palito negro más o menos ahí entonces aquí quiero poner un texto voy aquí donde dice espérate voy aquí donde dice home aquí voy aquí donde dice capítulo caption es para añadir un texto ok transparente ok entonces voy aquí donde un clic pongo un ratón para poner un poquito más pequeño como es pensar aquí hay un clic entonces aquí te pueden poner lo que ustedes quieran yo voy a poner este el nombre de mi canal entiendes pero ustedes pueden poner lo que quieran poner ahí ok y esto será quiero cambiar de color porque está en blanco lo ves que vamos a ir a que no se olviden el formato pues que se lo quiero recordar para que no se olviden entonces vamos a ir aquí ustedes ven aquí esta letra que aquí está en blanco aquí le doy un clic y aquí escojo el color que yo quiero darle yo voy a coger el color colorado ok entonces la pongo la punta ratón aquí sale la trucesita y puedo mover el texto donde yo quiera entonces voy aquí le doy un clic para ponerle un poquito más grandecita y aquí aquí pongo la punta ratón aquí puedo escoger el estilo de letra que yo quiera ok ok déjame cambiar de letra déjame darle ok déjame darle este estilo de letra y cambio de estilo de letra ok y entonces ahora ya que estoy satisfecho voy aquí pongo la punta ratón todo con el tiempo y lo pongo al principio entonces ahora voy aquí le voy a dar la reproducción para que ustedes vean el final de el vídeo algo interesante ok ustedes pueden editar cualquier vídeo casero o película o juego que ustedes quieran ok y entonces déjame explicarle algo que noté al principio vamos a ir aquí al principio le da un clic voy aquí pongo la punta ratón ok ustedes ven que transiciones esta letra se quedó abajo voy aquí le doy un clic entonces pongo la punta ratón aquí y hazlo hacia la derecha espérate vamos o menos espérate pongo la punta ratón aquí lo doy hacia atrás para acomodarla donde va las transiciones ok entonces ahora pongo acomodo aquí otra vez entonces ya está el trabajo terminado también al principio otra vez ustedes vean este es el vídeo con transiciones al principio indicando de qué se basa este es el vídeo o la película pero yo la tengo de 10 minutos de 10 segundos con el texto y transiciones que viene al final ok entonces esperen que disculpen también que aquí se me olvidó algo voy a aquí doy un clic voy hacia abajo entonces pongo aquí ahora fin aunque que se me ha olvidado esa palabra entonces voy aquí otra vez ahora vamos a verlo completo vamos a ver el intro del principio de que se basa el vídeo o la película transición el texto y ahora una transición al final explicando la información del vídeo o la película ok entonces ahora que este queremos importarla pues vamos a ir aquí donde dice home casa ok disculpa que yo lo tengo inglés es que si me hace un poquito más fácil a mí en inglés que en español ok entonces ahora voy aquí ustedes ven aquí donde dice save ok aquí le damos este puntito le damos un clic aquí ustedes escogen en qué forma ustedes quieren guardar el vídeo yo lo quiero guardar en alta calidad high definition lo ves que es esta o esta que está aquí una de las dos yo lo que voy aquí le doy un clic con el botón izquierdo y entonces se va a abrir la página de archivo aquí escojo la carpeta donde quiero guardar o yo lo quiero guardar aquí la carpeta de descarga ok entonces aquí le voy a poner un nombre aquí le voy a poner editar ok y entonces ahora voy aquí marco donde dice save ahora esperemos que se haga el proceso el proceso de renderizar y exportar a la misma vez ok algo interesante es una aplicación y es gratis esta aplicación tiene por efecto con windows con microsoft para que microsoft cuando instaló a windows 10p eliminó esta aplicación no sé por qué pero que yo la conseguí entiende en el próximo vídeo ok ya he terminado el proceso aquí podemos dejar a abrir dónde está la ubicación del vídeo si voy aquí oye un clic y me va a indicar la aplicación del vídeo que fue la carpeta de descarga aquí no ve entonces si quiero reproducirlo hay un carácter ok le voy aquí la carpeta descarga dos clips abrirla entonces este editar izquierda derecha y vamos aquí donde dice reproducir para reproducir el vídeo para que ustedes vean el trabajo terminado ok y estén pendiente que ahora en el próximo vídeo le voy a explicar cómo añadir su voz a un vídeo o un juego o una película que ustedes quieran ok que mucha gente saben hacerlo pero mucha gente no saben cómo hacerlo ok el trabajo aunque yo espero que le saquen provecho que lo que han entendido y no se olviden el de youtube para arriba y nos vemos en la próxima